Ya nosotros estamos claros sobre lo que tenemos que hacer. Ahora, en la ley, nosotros tiene que ser que cumpla con la Constitución y que cumpla con las otras leyes del país. Entonces, nosotros estamos preparados para que la próxima semana el país apruebe una ley de partido. Gracias por ver el video.